Lamentablemente en esas guías no aparece el tenso ultrasonido, nada de eso, que las famosas corrientitas o masajitos que nosotros como latinos nos gusta realizar y para eso tenemos que transformarlo en personas profesionales que podemos recuperar el paciente en 3-5 sesiones. O sea, no es benéfico demorarnos tanto en atender a un paciente. Nosotros tenemos que saber que dentro del 100% de nuestra mejora del paciente tenemos 20% que se corresponden a los confundidores. ¿Qué sería confundidor? Confundidor en la historia natural de la patología. O sea, tenemos que saber que dolor lumbar principalmente dura 8 semanas y hay estudios que mencionan que si tú realizas fisioterapia o nada en 8 semanas el dolor se recupera. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con eso porque ahí se vienen grandes cuestionamientos en donde nosotros estamos trabajando con el paciente con 2 semanas, con 3 semanas, con 4 semanas o en la octava semana que si tú lo soplas el paciente va a mejorar. ¿Ok?